Dale, Maynor, Maynor. Nos quedamos anoche a dormir y pues el día de hoy estamos aquí en el mercado porque necesitamos un documento aquí en las oficinas de la parroquia de Chichicastenango. Entonces ahorita vamos a ir a ver ahí a la oficina si ya están atendiendo, son las 7 de la mañana, espero que sí y si no pues vamos a darle tiempo para que nos puedan atender. Aquí pues se ve la iglesia, estamos en el arco de la iglesia, aquí hay muchas ventas, hay muchas flores, hay muchas personas como es día domingo, es día de plaza, es día de mercado. Todas las personas pues sacan sus ventas y también muchas personas vienen a comprar, hay muchas visitas así de turistas de otros países. Entonces, porque como aquí realizan muchas actividades también, como podemos observar aquí, aquí hay un rito maya y pues esas personas lo están realizando y esto es lo que le da bastante color a este mercado. Ahora vamos para la oficina, vamos a preguntar a qué horas van a empezar a atender. Ya fuimos a preguntar y dicen que van a empezar a atender hasta las 10 de la mañana y mientras tanto pues vamos a darnos un pequeño paseo por este mercado con mis hijos y pues de plano vamos a desayunar. Antes de salir de la casa de la tía María pues ella nos ofreció desayuno, insistió que comiéramos algo, yo tomé una taza de café y un pan, pues no tenía hambre porque nosotros pensamos que solo era de venir y recoger el documento que necesitamos y nada, pues vamos a tener que esperar porque en la oficina van a empezar a atender hasta las 10 de la mañana. Bueno, entonces vamos a ir a desayunar, vamos a buscar un lugar bonito, aquí pues ya estamos entrando a un centro comercial y pues aquí hay un restaurante y vamos a ir a desayunar con Brale y Maynor. Aquí ya estamos sentados aquí en el restaurante, está Maynor, hace combinación su camisa con el mantel de la mesa. Bueno, aquí está el menú, los precios son bastante accesibles, vamos a pedir desayuno, café, aquí está Brale y bien contento. Pues ya desayunamos y aquí estamos nuevamente en el mercado. Aquí seguimos caminando por las calles de este mercado, aquí venden de todo, huifiles, blusas, cortes, fajas, en esta calle también venden lo que es calzado, para niños, para mujeres, para hombres, de todos los diseños y a buen precio. Aquí están todos los zapatos, calzados, tenis, de todo. Estamos aquí en las oficinas de la parroquia de Santo Tomás Chichicastenango, aquí se ve bastante alegre. Aquí ya está Maynor, que ya se quiere ir para su casa. Ya te querías ir para la casa. Brale, ¿también? Yo también me gusta estar aquí. Ay, sí, ahorita como el clima no está, está bien agradable, no hace mucho frío, está bien rico, ya fuimos a desayunar, el desayuno estaba delicioso. Y pues nos vamos a ir a dar una vuelta todavía por el mercado y a casita. Y mañana empezar a trabajar, que Brale tiene que estudiar mañana también, yo tengo que trabajar. Maynor tiene que estudiar también. Y pues aquí ya está muy bonito. Es primera vez que nosotros andamos los tres aquí en este mercado. La otra es, pero solo. Y luego la otra es que Maynor no aguantó venir porque se sentía un poquito mal. ¿Te acordás, Maynor, cuando te quedaste? Sí, pero los tres, pero nosotros tres es primera vez. Porque siempre surge algo y no podemos salir los tres. Ahora pues gracias a Dios estamos aquí los tres paseando. Ya fuimos a desayunar, ahora vamos a ir a ver qué compramos. Ah, mamita nos encargó pan, ¿te acordás? Vamos a tener que llevar, vamos a buscar una panadería. A mamita le encanta el pan de este lugar. Vamos a llevar pan y vamos a pasar por el mercado. Bueno, aquí está bastante silencio. ¿Me vamos? Ya nos atendieron en la oficina. Vamos a dar otra vuelta más y nos vamos para la casa. Maynor se quiere llevar un pequeño recuerdo de aquí, de este mercado. Y pues le vamos a comprar algo. ¿Dónde está? ¿Una mina? Vamos, esisísimos. ¿Es donde es? En lo que Maynor está viendo lo que quiere comprar. Pues yo estoy aquí viendo estos aretes. Son de jade, son muy bonitos. Y pues, vamos a ver si me compro un par. Miran tus hinchas, ¿dónde están mirando Maynor? Típicos. Le damos. Ay, qué bonito se me va aquí. Ya, así en acá, ¿no? Vamos a ver si yo tengo que ver. Una canasta para el mercado, miran. ¿Anda dónde a la tienda? ¿A la tienda? Ah, de verdad. Ay, Dios. Un sombrero para el Maynor, no, para el Dulitas. Bueno, vamos a buscar, les pones con la mamita y nos vamos. Ya caminamos suficientemente. Vamos por acá. Ah, esos cositos. ¡Jotinado, también. Ya caminamos suficientemente. ¡Sí! ahora vamos a buscar el bus para irnos a nuestra casita es hora de regresar ya compramos lo que necesitamos ahí lleva brale y lleva minor brale ya lleva la bolsa de pan para mamita cada vez que venimos a este mercado pues le llevamos pan a ella porque le encantan estos panes aquí va a pasar por aquí mira brale este es el famoso arco de chichicayquenango este lugar me trae muy gratos recuerdos aquí ya vamos en este bus de preso para nuestra casa pero de repente apareció otro y entonces empezaron a pelear por pasajes aquí va a una excesiva velocidad a mí me dio muchísimo miedo por momentos quería bajar pero como ya quedaba cerca para llegar a cocales entonces aguanté y vieran como hay un pedazo de basería de todo lo que se mira de polvo bueno la verdad me dio bastante miedo y minor todavía se ríe porque a él le gusta lo que es la adrenalina y yo con un gran miedo yo creo que ya no voy a volver a subir en ese bus hay otros buses que no corren tanto es un poco más tardado pero yo pienso que es mucho mejor porque la verdad es que gusta bastante miedo ay que alivio ya estamos aquí en cocales ahora vamos a subir este busito pues estos no corren tanto esto ha sido nuestro viaje adiós